Te voy a estar aquí. Que no quiero ilusionarme porque yo sé cómo es la vida, pero nunca supe cómo darte por pérdida. Así que enamórate de alguien más, reemplázame que no soy capaz de olvidarte, de olvidarte. Por favor, ayúdame con el dolor, e ignórame que estaré mejor sin hablarte, sin hablarte. Dame una excusa para odiarte, porque yo no pude jamás. Enamórate de alguien más. ¿Qué haces tú aquí? Lo más difícil fue siempre luchar contra lo inolvidable, contra un recuerdo amable de tu voz. Y a lo mejor me vuelvo a enamorar con suficiente tiempo, hay que no pase el tiempo, por favor. Yo también. No lo hice para ser tu amigo, Nadia. Sé que no quiero ilusionarme, porque yo sé cómo es la vida, pero nunca supe cómo darte por pérdida. Así que enamórate de alguien más, reemplázame que no soy capaz de olvidarte, de olvidarte. Por favor, ayúdame con el dolor, e ignórame que estaré mejor sin hablarte, sin hablarte. Dame una excusa para odiarte, porque yo no pude jamás. ¿Qué me quieres? Enamórate de alguien más, reemplazame que no soy capaz de olvidarte, sin hablarte de alguien más. Gracias. 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 Gracias.